No acepto es que usted se haya presentado en el Pleno del Senado con orejas de burros para todos. Bueno, no importa. Pero eso es ética, es un problema ético y eso es daño moral. Eso es daño moral. Y creo que los senadores tienen que ser respetuosos con todos los ciudadanos. Y creo que también eso va a tener que cambiar. Las formas de... Basta de las caras de cochino y de... Basta. Yo creo que tenemos que respetar los recintos porque ustedes son representantes del conglomerado que conforma la nación. Usted no llegó con voto, senadora. No llegó. Usted llegó por dedazo. Y además usted no representa a esta. Oye, doctora. No vine a calificar. Pero sí creo que es importante porque estoy hablando de un cambio. Ya concluyo. Pero no solo no nos escuchan, tampoco nos leen. Nos hacen preguntas, nos sientan aquí y ni siquiera saben quiénes somos. ¿Qué hemos hecho? Por ejemplo, mantener e incrementar el compromiso de la generación de celde, lo que tanto le gusta hablar a la senadora Xochitl, ¿verdad? Y exhibir a la gente. Sí. Simplemente quiero precisar. Jamás fue mi intención exhibir a nadie. Que se consideran exentas de un permiso de... Ah, ok. Las centrales que generan menos de 5 megawatts. Ahora usted quiere la respuesta en 5 kilowatts. Eso es lo que usted quiere. Bueno. Un megawatt, mega, es un prefijo. No sé si usted sepa. ¿Un prefijo de qué sistema? Bueno, yo no... La pregunta... Ah, bueno, es que si me va a preguntar, tiene que saber que me va a preguntar. Es un prefijo del sistema internacional de unidades. Y eso lo tenemos en la física. Son 500 kilowatts la que explica. Mire, no, no, yo sé que son 500 kilowatts, pero se lo voy a explicar, porque a lo mejor no lo sabe. Un mega... Yo no puedo seguir con esa señora. O sea, la verdad... No, pues es que le estoy contestando, mire. O sea... Mire, un mega... No, es que estoy contestando mi pregunta. Un mega... No, señora. ¿Qué cree? ¿Qué cree? Le voy a decir una cosa. La persona que le hizo la respuesta... No, pues entonces usted está mal. Físicamente y técnicamente está mal. Y se lo puedo demostrar con los prefijos. Por eso es bien importante que cuando se va a hacer una pregunta, se tenga que tener conocimiento del tema. No nada más ponte a investigar o investigo de aquí o saco de una página de internet y me pongo a preguntar a lo loco. Eso no lo puedo hacer. Tengo que tener yo el conocimiento previo para poder hacer una pregunta. Y yo le contesto a usted, senadora, con todo lo... Déjeme, por favor, terminar de hablar. Con todo lo... Déjeme terminar de hablar. Ya hizo sus preguntas. Usted ya tuvo su oportunidad de hacer... Son los prefijos. El mega vale por 10 a la 9. El kilo vale por 10 a la 3. Hacer una conversión es muy fácil. Un... Si usted... Si la pregunto. Un megawatt, porque me dijo... Dígame el dato en megawatt. Así... En kilowatt. Ya se lo dije. Son 5 mil kilowatts. Porque la verdad es que... Por favor los invito, suscríbete en los canales de Amore Mio. Abuelito 4T, Emanuel Maldonado, La Indomable Musical y Emanuel Music y Vermis Shorts. ¡Activo las todas! ¡Campana! ¡Dale pulgar hacia arriba! ¡Muchas gracias de corazón!